Y de ti, que la neta, digo, yo tenía mis dudas por ahí, pero yo la neta siempre estuve muy seguro de que eras tú por el hecho de cómo bailabas y cómo te movías. Y aparte yo te veo desde que soy más chamaco. Y la neta, Carlos, tú y Reyk, creo que fueron de las cosas, de las rolas que cuando las escuché, yo decía, Dios mío, te juro que va a ser el mejor tercer lugar de mi vida, pero es que me volví loco. No, muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Obviamente, también me encantaría conocerte en persona, otra vez darte un abrazo, a ver, Gala, si se arma algo el próximo año, claro que es Switch. Por favor. Pero pues muy feliz, muy feliz y muy agradecido con la gente. Y gracias también por permitirle a este tonto ser parte de... No, qué chido. Gracias a los Reyk's, gracias a todos también. Gracias, obviamente, a todas las personas con las que ustedes pueden tratar, a Yuri, con lo que hicieron. ¿Con quién cantaste, Galita? Estoy todo, digo. Con las Flans y Pandora. Con Pandora. Gracias a Gloria Trevi, gracias a todas las personas. Qué bonito estar tan agradecido de todo el mundo, que participa y que te echa porras y que te apoya y que te quiere y que te hace lucir, aunque realmente no estás haciendo lucir a ti, sino a lo que estás haciendo. Gracias. Y de verdad, gracias a Carlos por la canción que me tocó cantar con él. Qué bestiosa balada. Yo estaba igual. Hace mucho tiempo que no me toca subirme al escenario y sentirme tan honrado de lo que estoy cantando. O sea, lo digo honestamente. Me ha tocado cantar muchas canciones increíbles. Agradezco todas y cada una. Pero pocas veces, de repente, se vuelve un poco... Pues es lo que haces, ¿no? No monótono y no cansado, pero es lo que haces. Me va a tocar cantar con fulano, con sultano. Son mis colegas que paro, los amigos, los quiero. Y además yo, pues ya de otra generación, soy viejo logo de mar, ya los conozco. Ya he cantado. Pero no parece. O sea, te movías como si tuvieras el ojo. Yo decía, ¿en dónde, güey? ¿En qué tornillos te zapaste para que esa cadena hiciera esto todo el tiempo, güey? Ya, ahora ya me están dando mis patillas, pero ya estoy bien. Pero sí, la verdad es que estuvo padrísimo. También admiré mucho verlos. A ti, a ti que no sabía, tenía mucha duda. Todo el tiempo tuve duda de gala. Y también constantemente verte en el escenario, verte ganar a la gente con la energía, con cómo te referías. Igual que con el mismo cariño hacia nosotros, el cariño público hacia los investigadores, hacia todo el mundo. Por eso, me encantó, me gustó mucho lo que hiciste. Por mi parte, no solamente, y no porque suena padre y es dating la freada. La verdad es que no es por ahí. Pero me encantaría hacer algo con ustedes, algo de corazón. Galita y yo las tenemos ahí una sorpresilla. ¡Vámonos! Ya no puedo más. ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! Ya tenemos sorpresas, Gala y yo. Pero estaría súper padre, Emilio, también hacer algo contigo. Gracias por ver el video.